La Comisión de Equipamientos Comerciales de la Junta se reunió de forma extraordinaria con un único punto en su orden del día, evaluar el permiso para que la empresa obtuviese la licencia comercial para su hipercol en la finca Santa Marina. Tras dos intentos fallidos en noviembre y el pasado mes de junio, en los que la petición no se llegó a abordar porque aparentemente faltaba documentación, hoy fue el día en el que la gran superficie obtuvo luz verde para su aterrizaje en el comercio de la ciudad. Ahora el Corte Inglés tendrá que obtener la licencia de obra del Consello, antes de comenzar a materializar su centro comercial en Mariña Mansa. Esta cuestión asume una especial relevancia, si se tiene en cuenta que en el caso de que el Tribunal Supremo confirme la anulación del plan Seral, solo podrían continuar los proyectos que cuenten ya con la oportuna licencia municipal. La implantación del Corte Inglés es además fundamental para el desarrollo de todo el proyecto previsto en la finca Santa Marina, así lo reconocía recientemente la promotora Flagler, que considera que el centro comercial es uno de los principales motores a la hora de acometer las siguientes actuaciones en la zona. Según sus previsiones podría generar unos 800 empleos, algunos de ellos indirectos, y un volumen de negocio que ya en el primer año podría alcanzar los 28 millones de euros.